El desarrollo de esta emisión le hemos informado también acerca de un incendio forestal de grandes proporciones que en estos momentos los bomberos voluntarios combaten en un sector de la zona 11 del municipio de Misco, pero ya nuestra compañera Mabel Saucedo se encuentra en el lugar y nos informa en relación a lo que está ocurriendo en este momento. Mabel, adelante con la información. Tenemos imágenes ahí de lo que estaba ocurriendo, un incendio que todavía está siendo controlado por las autoridades. Decíamos que ya nuestro equipo periodístico se encuentra en ese lugar y es nuestra compañera Mabel Saucedo. ¿Quién tiene los detalles? Mabel, adelante. Gracias a José Martínez, gracias en estudio de TN23. Efectivamente estamos ubicados acá en colinas de Minerva de la zona 11 de Misco y es que este incendio forestal se ha propagado por varios metros. Incluso se habla ya de dos kilómetros lineales oficial, ustedes en conjunto con bomberos municipales, vimos que también allá están las motobombas, pero continúa el trabajo arduo. De hecho, este árbol, por ejemplo, es uno de los que todavía se llama. Cuéntenos la situación acá. Claro que sí, Mabel, permítame comentarle que al teléfono de emergencia número 122 de bomberos voluntarios ingresaron múltiples llamados telefónicos indicando de un incendio forestal ubicado en el barranco de colinas de Minerva Sur, zona 11 de Misco. De inmediato a este punto se destacaron cinco compañías de bomberos voluntarios, donde el oficial González ordenó a los elementos atacar el fuego por puntos estratégicos. Mabel, esto para evitar que el fuego se propagara. Importante mencionar que fue necesario que los bomberos descendieran con chorros de manguera abriendo ese paso entre la vegetación para llegar a los focos de fuego. Le comento que hasta el momento llevamos seis horas con 30 minutos trabajando y la labor aún continúa. El oficial González nos ha informado que hasta el momento se han utilizado 15 mil 450 galones de agua Mabel y aún falta apagar los focos de fuego que aún se encuentran en el barranco. De momento podríamos decir que las llamas están controladas de cierta forma, aunque el aire estamos viendo que cambia de dirección. Sí, así es Mabel, esa es la parte que complica la labor de los bomberos. Al descender y apagar los focos de fuego tienen que tener mucha precaución, perdón, esto porque el viento cambia y en el barranco cambia repentinamente. Es por ello que ellos tienen que tener mucha precaución para poder colocarse en lugares seguros y no ser alcanzados por las llamas. Gracias. Y es que aquí una de las situaciones oficiales que vamos a mostrar es, por ejemplo, las mangueras. Gracias también acá con mi compañero Eduardo Coco, porque vemos de que se van uniendo, se van colocando barranco abajo para que entonces el agua pueda llegar hasta estos lugares finales. Al final de cuentas, ustedes ven ahí como ya bomberos están pendientes porque están ya por lanzar nuevamente agua hacia abajo, hacia esta parte baja del barranco. Y también oficial, ¿cuántos bomberos más o menos están trabajando desde hace esas seis horas y media? En efecto, Maybol, aquí habemos 56 bomberos voluntarios trabajando. Ellos continúan la labor para apagar, como ustedes pueden observar en su pantalla, los árboles que aún tienen fuego. Hay que apagarlos esto para que con el viento las chispas no se propaguen y vuelva a reiniciarse el fuego Maybol. La labor de extinción, perdón, ya está en un 90%, pero aún falta apagar los focos de fuego. Claro, otra de las situaciones, y es que también nuestros avances informativos allá en la pantalla de TN23, era de que había un incendio forestal en el Milagro, zona 6 de Misco. ¿Este es el mismo que se ha extendido hasta acá de colonias de minero? Así es Maybol, así es. Ese incendio empezó en el Milagro, corrió por todo el brazo del barranco hasta llegar a este punto de Misco, donde los elementos lo han copado. Lo que queremos es apagarlo en su totalidad, esto para tener todas las casas y residencias que están a la orilla del barranco seguras por el cambio del viento. Claro, y es que acá a mano derecha de mi compañero Eduardo Coco vamos a observar, porque también hay otra línea donde están trabajando los bomberos, y es que ellos tratan de movilizarse precisamente a los lugares donde están estos focos, y como ustedes ya lo observaron, pues son estos árboles los que al menos se observan desde acá, pero en la parte baja del barranco son más puntos donde hay focos de incendios y el viento está cambiando bastante. Por ejemplo, acá también vamos a mostrar otra parte, porque este árbol en donde están en estos momentos trabajando, ese ya aparentemente oficial ya estaba liquidado, sin embargo se vuelve a producir estos focos de fuego. Así es, Mabel, eso es lo que le comentaba, que los bomberos tienen que apagar esa pequeña chispa en su totalidad de este tronco de árbol, porque recordemos que es un material combustible y con el aire, con el viento vuelve a reiniciarse. Hay que apagarlo en su totalidad, posteriormente botarlo para que el sector esté seguro, porque alguna persona particular puede más tarde llegar a este punto y le pueden caer los troncos de árboles que están en diferentes puntos. Asimismo, usted puede observar a su izquierda que también hay otra línea de manguera donde los bomberos descendieron para llegar al foco de fuego. Permítame comentarle para que usted tenga idea que los bomberos fueron acoplando manguera por manguera, esto es decir que ellos acoplaron aproximadamente 500 pies de manguera para llegar al foco de fuego, donde falta poco para apagarlo en su totalidad. Claro, de momento está controlado el incendio acá en Colinas de Minerva. Vemos, por ejemplo, que también los vecinos se encuentran usando mascarilla, porque también la densidad del humo, del viento puede provocar algún tipo de situación respiratoria, porque como bien lo señalaba ya el oficial Víctor Gómez, son seis horas y media las que lleva más o menos de trabajo en este incendio. De esta cuenta, pues también es parte de la labor que tanto los vecinos también están apoyando, porque están lanzando, están tirando prácticamente las mangueras para abajo. Es decir, ahí se tiene que tener mucho cuidado y también entonces la labor ha sido necesaria. ¿Cuánto tiempo más consideran ustedes que podría demorar el poder liquidar totalmente ese incendio? Claro que sí, Maybol, el comandante en el incidente González nos ha informado vía teléfono, él se encuentra abajo del fondo del barranco, que aproximadamente una hora con 15 minutos más para apagarlo en su totalidad. Es por ello que solicitamos a las personas que se conducen por el sector de la zona 11 de Misco, ceder el paso a los camiones contra incendio, porque estamos en este punto trabajando para apagar en su totalidad el incendio forestal Maybol. Claro, y es que acá vamos a observar de nuevo las imágenes y es que vean cómo se volvió a incendiar prácticamente este árbol. Allá también está cayendo algunas ramas que ya están incendiadas y todas estas chispas también están provocando, oye, están provocando que caigan algunas basuritas, si es que así lo quiere mencionar usted. Y esto también podría producir algún tipo de daño en la piel, en los ojos. Precisamente nosotros no llevamos pues ni una hora de todo el tiempo que ustedes llevan trabajando acá, pero ya nos está afectando un poco en la vista, también en las vías respiratorias. Pero vemos entonces cómo el viento cambia y es por ello que también se vuelve a activar este fuego. Y vea usted este árbol, por ejemplo, está a punto también de que algún viento más fuerte oficial pueda hacer de que incluso se parta y que pueda ser un riesgo más, además del incendio propiamente. Sí, así es. Es por ello que la oficial de seguridad Barrondo le ha ordenado a los bomberos estar atentos a la alerta que ella nos envíe. Es un silbatazo porque si el árbol empieza a ceder, tenemos que evacuar. Es por ello que usted puede observar que las personas particulares han atendido nuestro llamado, que se estén a resguardo para que no sean alcanzadas por el árbol o las chispas que usted decía, que vienen a provocar quemaduras de primero y segundo grado, Maybol. Claro, hora y media por lo menos más lo que podría demorar el poder liquidar este incendio. Sin embargo, como bien le señalamos, podría ser más. Así que si usted se moviliza en áreas cercanas a este punto, pues también tome en cuenta el darles y cederle el espacio a las motobombas, a los abastecimientos, también a las cisternas, porque precisamente son quienes podrían ya en estos momentos continuar con esta labor de sofocamiento, porque si se deja solo así, esto seguramente va a continuar avanzando. Vean ustedes, entonces se tienen que estar movilizando de un lado a otro, ya cuando se cree que la situación está totalmente controlada, puede ser reactiva oficial. Para terminar y concluir este enlace que tenemos en vivo para TN23, las recomendaciones del caso, y también el hecho de si en algún momento hemos visto imágenes en donde se han visto las llamas cerca de las viviendas, ¿qué hacer? Ok, Maybol, primero que todas las personas que miran que el fuego se está acercando a su vivienda, por favor evacuar inmediatamente, evacuar inmediatamente y comunicarse a los teléfonos de emergencia de bomberos, me refiero a 122, 123, para que los elementos lleguen al punto específico y que nos indiquen qué es lo que se está quemando en realidad para mandar los vehículos necesarios y poder sufocarlo inmediatamente. Aparte de ello, retirarse del lugar, usted lo decía, para que no sufran intoxicación por el humo o quemaduras por el aire caliente, Maybol. Claro, y es que acá también hemos tenido las precauciones, ustedes observan al oficial, ellos llevan mucho más tiempo que nosotros, nosotros incluso ya estamos llenos también de este hollín que le mencionaba, y es esto lo que muchas personas también están inhalando, así que cuidado con las vías respiratorias, también utilice mascarillas, si es que usted vive cercano a este lugar, por ejemplo, el área de Misco del Naranjo, también incluso este humo se puede percibir, incluso por las zonas 3, 7 de la ciudad capital, para que usted lo tome en cuenta, porque todavía se demorará más tiempo, también en el área del Milagro, todavía es perceptible este humo, aunque allí el incendio ya ha sido controlado en mayor magnitud. Así que es parte de la información que tenemos, José, a esta hora de la tarde. regresamos contigo al estudio principal. Muchísimas gracias por este completo reporte, gracias también al oficial Víctor Gómez por informarnos en relación a lo que está ocurriendo en la zona 11 del municipio de Misco. Con eso nos vamos a la pausa y ya regresamos con más de TN23.